Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mimi, bienvenidos a mi canal. En este día quiero preparar con ustedes un delicioso pan de plátano y lo vamos a hacer en la Instant Pan. Vamos a empezar. Vamos a necesitar 3 plátanos ya super maduros, 3 grandes o 4 pequeños. También vamos a necesitar 2 tazas de harina de todo uso, 1 cucharadita de extracto de vainilla, 1 taza de azúcar o puedes usar algún sustituto, 2 huevos, media taza de mantequilla, esta la vamos a derretir, media cucharadita de canela molida, media cucharadita de sal y una cucharadita de bicarbonato de sodio y si quieres al gusto chispas de chocolate o nuez picada puedes ponerle una o la otra o ninguna. Vamos a empezar poniendo los plátanos en un refractario y con un tenedor o con lo que tú tengas vamos a hacer los puré. Yo tengo este del Dollar Tree pero puedes hacerlo con un tenedor también. Ya que lo tengamos puré vamos a poner los 2 huevos y también vamos a revolver. Enseguida vamos a poner la taza de azúcar y también la vamos a revolver muy bien que quede bien integrada. Yo aquí tengo ya mi mantequilla derretida y todavía está caliente entonces la estoy poniendo poco a poco pero si tú ya la tienes tibia la puedes poner normal. Ya que tengamos todo listo vamos a revolver la harina junto con la canela, la sal y el bicarbonato de sodio y también se me estaba olvidando al plátano una cucharadita de extracto de vainilla y vamos a seguir revolviendo. Y enseguida vamos a poner la harina en los plátanos y lo que estoy haciendo es revolviendo bien la harina, el bicarbonato, la sal y la canela. Y aquí ya nada más vamos a revolver hasta que ya no se vea la harina pero no queremos revolver más que eso. Ya que no veas más harina vamos a poner la nuez, el chocolate, como te digo puedes usar una o la otra o puedes omitir las dos. Puedes ponerle a tu pan lo que a ti te guste, también es la cantidad que quieras, yo le puse media taza en total y también vamos a usar este refractario de 7 pulgadas, le puse un poquito de aceite y también le puse harina. Enseguida vamos a ponerle una servilleta y un poquito de papel aluminio. La servilleta es para que absorba el agua y en mi instant pad yo ya tengo dos tazas de agua y la base con la que viene la instant pad. Y vamos a poner el pan en la base y enseguida vamos a tapar la olla, vamos a poner la válvula en ceiling y vamos a cocinar en presión alta por 50 minutos. Y ya que sean los 50 minutos vamos a esperar 10 minutos, de 5 a 10 minutos y ya que se hagan los 10 minutos podemos sacar la presión. Ya que saquemos la presión podemos abrir la olla y podemos sacar nuestro pan con mucho cuidado porque todavía está caliente. Yo lo voy a dejar 10 minutos enfriar y después lo puedes destapar y así es como queda nuestro delicioso pan. Queda delicioso, súper rico, muy fácil de hacer. Y en cuanto ya esté frío podemos poner un cuchillito y podemos voltearlo para sacarlo. Y así es como queda nuestro pan. Queda súper lindo y súper rico. Y bueno amigos esto es todo, gracias por ver el video, espero que les haya gustado. No se les olvide darle manita para arriba, suscribirte a mi canal y gracias a todos los que ya se suscribieron. Déjenme su comentario y nos vemos para la próxima. Bye! Chau! Chau!